Hijo en memoria, me cambiaste la vida e hiciste realidad mi sueño de la escritura. Sigue llegándome tu luz inmensa, nunca se apagará. A Narcís, mi compañero de vida, y a Medialuisa, acarcerrada, mujer excepcional por ser mi amiga y sentirme por ello tan privilegiada. Por ahí unos versos que me salto, aunque los de Narcís, ¿eh? Unos de Narcís, que Narcís es un muy buen poeta, muy gran poeta. Bueno, empezamos con la primera. Vamos allá. La vida. Se acabó su poesía. Minutos antes, Rita les estaba contando a sus amigas que tenía haberse dejado en el hotel de Colipe su camisón de raso y encaje. No se recordaba a sí misma colocándolo en la maleta. Le dolía perderlo, era un regalo de su marido. Esas eran las cosas con las que entretenía su existencia, las que carecían de importancia, a las que ella dotaba de una intensidad inmerecida. Sus palabras sobre el camisón fueron las últimas que escucharon sus amigas, Tere, Anabel y Mimi, antes de morir. Tras el impacto contra el suelo, justo en el área del pasaje donde viajaba Rita y sus amigas. Los asientos de aquella fila salieron disparados hacia el exterior. Instantes después, se incendió. El avión acababa de despegarse del aeropuerto de Hadjai y los tanques estaban llenos de keroseno. Rita no recordaría lo que ocurrió durante esos minutos finales. El desconcierto, el pánico, la certeza de una muerte segura, la esperanza vana de la salvación, las maletas cayendo sobre las cabezas de los pasajeros, los gritos mezclados con el sonido electrónico de las alarmas, las ramas de los árboles, arañando las ventanillas, las miradas de terror que intercambió con sus amigas, sin cruzarse entre ellas palabra alguna, sintiendo en sus cuerpos la violencia de la caída en vertical, emudecidas ante lo inevitable. Todo eso, su cerebro lo transformó en oscuridad, como si un interruptor hubiera apagado de repente el mundo. Rita Marí despertó en las tinieblas, entre un humo negro que olía intensamente a combustible, en medio de un paisaje de oscuridad y árboles arrasados. Era como si paseara entre los mundos extraños de los sueños y la hubiera pesado una pesadilla. Pero sentía físicamente su ser, existía, se calpó el rostro que le devolvió las palmas de las manos a rocidas de sangre. Miró su cuerpo, también ensalentado, encajado en el asiento del avión que las iba a llevar a la ciudad ceilandesa de Chiang Mai. Oía gritos a su alrededor, los de quienes agonizaban, porque aquellos sonidos humanos se fueron diluyendo en el aire hasta desaparecer. Sus amigas, ¿dónde estaban? Las llamó con una voz débil encerrada en un suspiro. Tere, Anabel, Nini. Alzó la cabeza y expulsó de su garganta un grito que a la vez era lamento. Al bajar la vista, vio como manaba sangre de su pierna derecha a borbotones. Una barra de hierro estaba hendida en medio de su muslo izquierdo. Se desangraba. No había nadie que la socorriera. Esa era la soledad que nunca había experimentado, la de la desolación de morir abandonada. El joven militar español Eduardo Monaro también fue lanzado encajado en su asiento. Cuando abrió los ojos, pensó que estaba en la guerra, en un paisaje devastado por bombas. Un golpe de viento disipó una de las densas columnas de humo negro y comprendió qué había sucedido al ver los restos del avión, un gigantesco montón de chatarra humeante en la que aún persistían las llamadas de incendio. Malay, ¿dónde estás? Gritó, se desesperó. Su esposa. Viajaba en de luna de miel. Se habían casado hacía dos meses. Debía buscarla, pero reposabrazos de su asiento, o lo que quedaba de él, le había atravesado en la rodilla derecha. Estaba tan inflamada que parecía una pelota. Intentó mover la pierna unos milímetros. El dolor tan penetrante de los huesos machacados casi le deja sin respiración. Había sangre en sus brazos, pero no sabía de dónde procedía. Miró a su alrededor buscando el amor de su vida. Viajaba uno al lado del otro. Recordó que habían entrelazado sus manos y se había pensado antes de despegar, pero su mente no se abría a ninguna imagen de lo que sucedió después. Si el avión había escupido su asiento al exterior, también lo habría hecho con el de Maday. La buscó con la mirada entre aquella nieve negra que enturneaba el aire. Todavía llevaba puesto el cinturón de seguridad. Posiblemente le había salvado la vida. Posiblemente a Maday también. Se desabrechó la subjección. Intentó ponerse en pie, pero sintió tan desgardo en su pierna herida que tuvo que sentarse de nuevo. Debía inmovilizar la rodilla. Y lo hizo con una de las hojas de palmera que la rodeaban. Su asiento estaba en medio de la naturaleza amiquilada. Ramas caídas de los árboles, lechos rotos, pájaros muertos, orquídeas silvestres arrancadas de cuajo a la tierra, pero que aún conservaban su forma y color, los fucsias, los azules, como si la belleza se resistiera a perecer en aquel paisaje apocalíptico. Pues una parte de aquella reciba hoja de palmera, también el cinturón de su pantalón y una manga que le arrancó a su camisa y con todo ello el militar entandilló su rodilla. Lo hizo con cuidado para no rozar ricos abrazos y lesionarse más. Con un movimiento rápido y doloroso, aunque menos que el anterior, se liberó del asiento, se sentó en el suelo y se arrastró hacia los árboles que tenía a su espalda. Árboles gigantescos cuyas copas desaparecían entre la bruma cenicienta. Sus troncos eran en realidad robustas raíces aéreas que se descolgaban desde lo alto como lianas. En uno de aquellos árboles espectrales la vio. Le pareció que era ella porque distinguió su camiseta malva con volantes de tul negro bordeando su escote. Estaba inerme sobre su asiento, encastrado entre dos ramas cerca del suelo, pero no lo suficientemente cerca de él para alcanzarlo. Los pies desnudos de Malay colgaban inertes desde lo alto. Su rostro parecía mirar hacia el cielo porque tenía los ojos abiertos, pero no había llavidad en ellos, sangre oscura en su boca. Estaba muerta. Quiso intentar bajarla del árbol para abrazarla, despedirse, repetirle las palabras de amor que le había dicho en vida, pero no podía hacerlo sin ayuda. Encerró la cara entre sus manos, deseando sucumbir y también maldiciendo al destino que le había elegido a ella. Escuchó entonces unos lamentos. Abrió los ojos, una mariposa de alas negras y amarillas revoloteó en torno a él unos segundos y se alejó ajena a la tragedia. Tuvo la esperanza fugaz de que aquellos gemidos que escuchaba fueran los de Malay, que aún le quedaron aliento de vida, pero ya seguía exánime entre las entrañas del árbol. En una mínima explanada que le había ganado torno al bosque, vio entre las tinieblas la figura de una mujer sobre el trasiento clavado en el suelo. Eduardo se obligó a reaccionar. Era militar. Debía recuperar el control. Quizás pudiera salvarla. Lo consideró su deber. Se arrastró hasta llegar a ella. La pasajera se estaba desangrando. Tenía seccionada la vena femoral a la altura del muslo. El muslo farfullaba unas palabras que no entendía. Le caía la cabeza sobre el pecho y babeaba una salida espesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!